Bueno profe, pero no nos trata así, o sea, no nos peguen con el palo. Ya le dijimos basta, basta, basta... No! No basta la mierda el niño empanada, WTF! Empanada ven para acá! Ay, pero tú! No calles, morce! Adiós te puedo dar porque tienes creativo, pero bueno! Profesor, basta, tranquilo, si? Incluso que está lleno de bichos este campamento. ¡Pega! Dije de pegarle al amigo! Incluido? Por eso nos escapamos profesor, porque nos pega con el palo y nos hace mal. Entonces nos van a ir los de este campamento. ¿Entiendes eso o no lo entiendes, eh? A ver, espera, espera. No pegar con el palo, muy a menudo, listo. A mí me sacó el diente y me lo tuvo que pegar con pegamento. Eh, perdón por eso. Viendo que nada más te queda uno. No, 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 no. Ya no tiene diente, mira pobrecito. Tú tampoco, pendejo. Hay que dejarle a chimuelo. De verdad, casi tampoco tiene. Bueno profesor, yo no puedo ir tranquilo. Sígueme, es que vamos a hacer una actividad. Los estaba buscando por eso. No quiero hacer mucho papeleo. Si se pierde uno de ustedes, no importa. Pero si se pierden tres, ahí sí. ¿Cómo actividad? ¿No le habíamos dicho que íbamos a ir a buscar moras porque nos vamos a portado mal? Sí, esa es la actividad. Vayan por moras. Silvio. ¿Por qué mierda le hice acordar? ¿Qué? ¿Puedo ir a hacer las empanadas? Hola. Me llamo Silvio. ¿What the fuck? ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás todavía? ¡Vamos iguales! Miren. ¿What the fuck? ¿Por qué los tres tienen cara de retrasado mental con problemas de eficiencia? No sé, pero esta es la función de la... Bueno, tenés cara, pero sos... Yo tengo cara de... ¡Espera! ¡Ah! Ah, sí, recuerdo. Había un chico nuevo que iba a venir a ver. Sí, Silvio. De hecho, se llama casi igual a ti. Silvio... ¡Ger! De la... De la chanoa con mucha anchoa. Eh, vale. Sigue así. ¿Qué? ¿Qué? Es casi para mí. El profesor se fuma toda la hoguera entera para mí. No sé, no sé qué mierda. Es... ¡Haz eso pedido! A mí no me culpen. Bueno, es... Mi mamá me puso aquí. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer, profesor? Una cosa les debo decir. Es un poco retrasado. Más que es casi... Sí, profesor. ¿Qué vamos a hacer? ¿No ves que no dormí toda la noche? Eh, bueno, 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 bueno. A ver, esa es su culpa por no haber hecho caso e irse a dormir. Pero me van a ir por moras porque yo ocupo nuevos sabores para mi vino. Toma. Vamos, casi. Vamos, empanadas. Es que ya todavía me queda de la otra vez. Creo que ya sé las empanadas. Vamos con este vino. ¿Qué mierda me trago esto? Bueno, andate a cocinar la empanada, no sé, entonces. Dios. Eh, sí, Dios. ¿Qué? Sí, Dios. Vamos a matar a la gente. Vamos a esconderlo y vamos asustados mientras que nos estamos viendo. ¿A quién? ¿Quién es? No sé. Así me olvide el chico. ¿Cómo de allá? ¿Dónde está? ¿Allá, allá? ¿Lo ves? ¿Lo ves? El chico realmente va a quitar bien feo. Si lo trolleamos, por eso lo va a retar. Bueno, bueno, a ver. No, no, no. No, no, no. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, Dios. Escóndete atrás del amo. Escóndete atrás del amo. ¿Acá? 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 Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Es una manzana. Es algo rojo. Tú ven para allá. Vamos. No, no, vamos para allá. Más para allá. Más para allá. Más para allá. Eso, ahí. ¡Los palotes de pedotudo! Silvio, Silvio, asusto cuando te diga Silvio Silvio, te pongo todo así ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, Silvio! ¡Tentodeamos, tetodeamos! ¡Tentodeamos! ¡No te venía moririo rata! ¡Tentodeamos! ¡Dios mierda! ¡Casi creo que se puso mal! Silvio, ven Silvio, ven ¿Te sirve de consuelo que a mi me pegan todo el día? Vamos a buscar mora antes de que el profesor nos retenció a por trollear y se iba por no haber encontrado mora Silvio, es que ¿por dónde tenemos que ir? Yo no encontré un agua de mora Las manzanas ahí No sé que me viste cara de... de geólogo, boludo, de puta madre No sé, vamos a buscar por ahí al lado A ver Hay un chivo corriendo por allá, ¿qué hace? ¿Dónde? No sé Silvio, ven, ¿cómo seguís? ¿Dónde vas? No sé No sé a dónde iba ¿Qué dices? Pero es que si no me dejé solo, lo ve que me cuesta correr en Minecraft Soy medio noob Me cuesta correr Ya lo pedí No sé, pero acá por acá tiene que haber mora ¡Es que es! ¡Es casi! ¡Es casi! ¡Dime! ¿Qué es eso? ¡Hay un montículo! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Qué mierda! No sé, ¿qué? No sé, parece una caca de dinosaurio o un huevo o algo así No sé A ver ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Se está casi? ¡Lol! ¡Mira, abre cueva! ¡Lol! ¡Baja, baja, baja! No, yo no quiero entrar Sí, 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 abajo, abajo ¡Ah, no, no! ¡Me quitaste fe de corazón! ¡Jajaja! ¡Es casi! ¡Eh! ¡Está todo por allá abajo! ¡Eh! 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 ¡No te escucho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene fatal? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Me empujó el medio! ¡Me atrovió! ¡Me atrovió! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Hay otro sitio! ¡Este es el medio! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Hay como cabezas? ¡Mira! ¡Una cabeza! ¡Hay como... ¡Troreados papus! ¡Ay! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué haces acá? No sé. ¿Qué es aquí? Oye, ¿y este lugar que es? No sé. Yo lo empuje a este pibe... caraboso. No sé. ¿Cuántos años tenemos, papá? No me entiendo. ¿Qué te importa cuántos años? ¿Qué carajo estabas haciendo acá? Porque vos no tenías que estar en esta escena. Pero tú andaste por el acampamento. Dale, está rando. ¡Pero blanco! ¿Qué? ¡No es común tener el pelo blanco! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué es esto? ¿Qué digo? ¡No! ¿Qué mierda? ¡Yo morí a la mierda! ¡Yo morré! ¡No, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! ¡Me cago en tono! ¿Qué? ¡No, no! ¿Cómo ha sido el profesor? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Usted se quedó en la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Había gente muerta, no me jodan! ¡Qué asco! ¿Qué era eso? ¿Ah! ¿Qué hacemos? ¿Licimos eso por eso? ¡Ah! ¡Me agite en serio! ¿Qué haces? Puta madre, no te das cuenta. Estoy cansado. Toma, estás acercando. Esto creo que es porque me hace mal de esta sin dormir. y es que iba a dormir con la chica esa del otro campamento y al final no pude dormir y bueno, me pasa este tipo de cosas esperá, esperá, ¿cuiste con unas chicas? ¿Qué carajo te importa vos pelotudo? ¿Quién te conoce? ¿Dónde saliste? ¿Quién te invitó? No, no hay chicas en el campamento, no hay chicas Tengo mi Ronald acá, es mi único amigo ¿Qué mierda? Es Ronald ¿Cuántos años tenés para andar jugando con los bunicos vos pelotudo? Yo tengo 13 ¿Quién te conoce? Entonces, te tienes un único de acción, ¿eh? No, es mi Ronald, no es un múnico solo es Ronald Oye, oye, escúchame, ven, 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 ven Mira ¿Qué más? Alejate de esta escena, hijo de tu puta madre Vete, vete ¡Chao, amigo! Vale Ahora sí, escúchame ¿Qué nos quedamos? ¿Qué hacemos? Le decimos al papelote No sé, la puta madre Mierda Eso no es normal. Esto no es normal. Había algo. Había hueso. Hueso de persona. No era hueso de perro. No era hueso de comida. No era hueso de pollo. ¿Qué hacemos? ¿De persona? Es medio raro esto. No sé qué hacer. ¿Van a buscar las moras o no? Es casi imposible. Baníalo por favor. Baníalo. No puedo. No tengo fe. No. Vamos con el profesor. Vamos con el profesor. No sé si le tenemos que decir al profesor. ¿Nos considera que estamos locos o algo por el estilo? Si, si. No, no, no. No le digamos. Que ya estoy loco. Me dijo que era tonto. Mejor no le digas por favor. No, no. Casi. No sos tonto. No sos tonto. Tenés problemitas. Pero no sos tonto del todo. Ya sé. Yo soy inteligentudo. Yo os amo leer. Si, 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 si. Y sabes hablar también. Muy bien. Ah, también eso. Hablas también francés, inglés y portugués. A ver, hablame en inglés pero todo. Ay, my name, name, nombre, te casi. ¿Viste? Y puedo. Buen paz. Callate mierda. Vamos a buscar al profesor a ver que carajo nos dice de todo esto. Pero, ay, no le digamos nada. Las moras burdas, las moras. No, 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 no. No, 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 no. No hay voz de moras. Acá, acá, acá. Vamos a llevarle esto. Vamos a decirle que es mora. Agarralos casi todo, todo. Llevaselo, llevaselo. A ver, a ver. Yo llevo acá, acá tengo esta semillita. No, 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 no. Puedo decirle que son moras. Profe, no sabe todo lo que hicimos. Estuvimos buscando moras de todo. Toma las moras. Sí, sí, ahí tenés las moras. Ahí. Esto es droga. ¿Qué? La encontró casi primero. ¿Yo? ¿Yo qué? Bien hecho. Te doy un 10. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Soy un crack! ¡No, mierda! ¡La puta madre! Tenía tan chulo ahí encontrado yo. No. No me jodete. Bob, barman, como cantinero, como carajo te llame. Batman. ¡Ey! Cantinero, te estoy hablando. Dame algo para tomar. A mi amigo casi le dan un 10. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere tomar? Dame, yo quiero. Yo quiero matar las penas. Che, que no consigo ni siquiera una novia en Minecraft ni nada. Ninguna chica quiere dormir conmigo ni nada. ¿Y usted, señor? ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Tienes un traje de cereza, pelotudo! ¡Señor! ¡Tienes 10 años y vos le decís señor, pelotudo! ¡Señorito! ¡Señorito! ¡Señorito Scassi! ¡Señorito Scassi! ¡O Monza! ¡Dele! ¡Dele trago doble a mi amigo! ¡No puede grabar! ¡Este! ¡Dale, va a votar! ¡Ey! ¡Ey bien, gracias! ¡Toma! ¡Para que le sigas mal! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¿Estás bien? ¡Ya! ¿Te sientes bien, Sidio? Casi creo que... Estoy un poco mareado, casi. ¡Ve! ¡Te voy a llevar a la cabaña! ¡Ven! ¡Vámonos! ¿Dónde queda? ¿Te sientes? ¡No! ¡No! ¡Yo quiero tomar más! Mira, que suerte que se habla como bodacho. ¡Vamos a la cabaña! ¡Ay, afuera! ¡Tienes pedo tuve! ¡Sale! ¡No se escucho nada! ¡Casi! Bueno, vamos a la cabaña casi porque... Me hace mal. Me estoy haciendo mal. No entiendo nada. Es casi no entiendo nada. ¡Nada! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ven! ¿Dónde quedamos así de día? ¡No podemos! ¡Tenemos que hablar con el... ¡Mira el niño empanada! ¡Entonces que hacemos, idiota! ¡No se! ¡No tenía nada de tomar alcohol! ¿Qué? ¿Qué te pasa con...? 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 ¿Qué te pasa con tu vida, empanada? ¿Eh? No coman... No... No coman moras. Ah, esa era la mora. Mirá, ve. Eran esas, de rojo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. 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 Espéstame un poquito, ve. ¡Dios! ¡Estoy aquí! ¡Qué mierda! ¡Estamos todos drogados! Pásalo, pásalo. Cuidado, cuidado, Silvio. Cuidado, cuidado. No se puede. Vamos a dormir mejor. ¿Ya no tienes más moda? Vamos a dormir que no puedo. No hay más. Silvio, 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 Silvio. Toma, ven, ven, ven. Toma. Si quieres. Dale, dale. Dale esto, profesor. No, pa, que tienes nota. ¿Dónde tenía un palabra, no? No sé dónde está el profesor. Casi yo me siento... Creo que el alcohol me hizo mal. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Ya me voy a apuntar. Oof.